El alcalde de Iguarí, Félix Choque, la alcaldesa de Atavíos Altos, Marta Baldión, pidieron ayuda al gobierno tras los huaicos que vienen afectando a pobladores que habitan en las zonas altas de la provincia de Guaral. En toda la zona de Alto Andina estamos en un periodo de lluvias muy fuertes, yo todavía tengo a Cormo aislado, lo tengo sin agua, sin luz y también sin vías de comunicación. Yo agradezco al gobierno regional que nos ha brindado las maquinarias, agradezco a la provincia que nos ha llamado a un trabajo de coordinación para el apoyo que nos van a brindar y ahora poder realizar el trabajo y tratar de recuperar lo que es nuestra carretera. Por lo menos que haya vías de comunicación, nosotros hemos tenido a bien coordinar con el presidente de la comunidad de Cormo y la población ha sido trasladada a otros lugares, a Bochca, a Laksa y a otro lugar que pertenece también a Cormo por el tema de las lluvias, para que no estén aislados y por lo menos ellos regresarán a Cormo, a la comunidad en sí, a fines de abril todavía. ¿Están pidiendo apoyo voluntario de las zonas para que puedan ir a la limpieza? Sí, lo que hemos realizado es que hemos hecho un llamado a todos los voluntarios que desean unirse a hacer un trabajo en Atavillo Salto, por ejemplo, de trabajar con el adulto mayor, de conversar con las mujeres, de empoderar mujeres. Si son estudiantes de alguna carrera también pueden llamarnos por teléfono, nuestro teléfono es público, está en el fanpage. Nosotros encantados de contar con el apoyo de la población y este apoyo va a llegar a niños, a mujeres, va a llegar a adultos mayores, entonces lo que queremos es que haya esa humanidad, esa suma de esfuerzos. Cuanto en mi distrito ha sido afectado con las lluvias del día domingo pasado, de lo cual me acerqué al gobierno regional, de lo cual me accedieron a un plazo de dos días de gestión, me dieron un cargador frontal, pero las circunstancias de la vía de comunicación que tenemos, que es una vía departamental que cruza por el puente de Huaycho, en lugar de Huaycho, el puente de Huaycho está totalmente deteriorado y no ha podido pasar la maquinaria, de lo cual hasta este momento se encuentra ahí en la orilla del puente del maquinaria. Pero ya nosotros, por parte de la municipalidad, hemos buscado con nuestros propios recursos una maquinaria más pequeña, que es una reta excavadora. Hoy día ya está subiendo Iguari, ya probablemente entre hoy y mañana ya restablecimos las vías de acceso en las comunidades de Ote, Huachinga y en el Cacerío Olamblán. ¿Hay personas, algunas fallecidas, algo ha habido? No, 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 solamente deslizamiento de caminos, carreteras y después los canales del río, como de costumbre los ríos amargasados, nada más, pero ya está restableciendo.